Música Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Resident Evil HD Remastered Aquí Arpi Man desde Gugnit Games, estamos en la caseta de invitados Siempre se ha llamado la casa del guarda y tal, creo en el original, pero ahora es la caseta de invitados Estoy que usarlo así, para que no te coja el... no Porque ahí te sale un tentáculo que es de la planta del boss de esta zona Y si lo haces así, como lo acabo de hacer yo, no te coges, así de sencillo Es sencillo, es simple Vale No sé si por aquí salían abejas Puede ser Hojas de periódicos Tienen artículos sobre Star Sword Está cerrada Galería Esto ni se os ocurra quitarlo todavía, os aviso Aquí no había algo No No, eso no fue parte de nuestra actividad Pero no es necesario destruir las estrellas ¿Qué? ¿Qué hay de mi familia? ¿Qué hay de mi familia? A ver, ya solo con la figura de la dos se ve de sobra que es Barry, pero bueno Pero bueno, el peinador de Sanapia no deja lugar a dudas de que es otra persona ¿Qué hay de mi familia? ¿Qué hay de mi familia? ¿Estás bien? ¿Qué ha llegado a ti? ¿Estás preocupado, no? Pero estoy bien Claro, claro, claro Creo que voy a salir, voy a comprar un aire fresco para un cambio No te preocupes, voy a comprar un aire fresco Y creo que tengo que gastar unos monstruos por el camino Claro que si va a riembre, no te preocupes Informes sobre la planta 42 Han pasado 4 días desde el occidente La planta número 42 está creciendo en un río imparable Aunque todavía nos quedan muchas incógnitas que despejar Podemos afirmar que los efectos, aquí es donde por primera vez vemos virus T Son mucho más visibles en esta planta que en el resto El virus ha cambiado drásticamente la anatomía de su huésped Así como su tamaño Al observar su estado actual es difícil recordar su apariencia original En todo el globo terráqueo no puede encontrarse nada como esto Tenemos comprobado que la planta número 42 adquiere los nutrientes que necesita de dos formas La primera es la raíz Que de alguna forma ha conseguido llegar hasta el sótano Justo después del occidente un científico se volvió loco y destruyó el acuario Desde entonces el sótano aparece en la piscina Es posible que alguna de las sustancias químicas del agua Sea la responsable del rápido crecimiento de la planta número 42 Así que el siguiente paso será determinar de cuál se trata La segunda es una especie de vulgo que aparece en el techo del primer piso Estamos seguros de que la planta sea valida de los conductos de ventilación para llegar hasta allí Del vulgo ha embrotado una especie de enredaderas y creemos que también las utiliza para conseguir sus nutrientes O sea que caza también Cuando la planta número 42 adquiere una presa cerca Emplea las lianas como tentéculos para taparla Una vez en sus brazos le secciona toda la sangre Joder Tenemos notado que en cierta forma se comporta como un ser inteligente Cuando la planta está capturando alguna presa o está quieta Las enredaderas se entrelazan O está cruzando el paso por la puerta para evitar que entren intrusos Lamentablemente varios de nuestros científicos han sido víctimas de sus abrazos Por las historias que nos han contado los supervivientes observo un detalle Cuando las protuberancias con forma de pétalos muestran su interior se vuelve mucho más agresiva Uno de los testigos quería que lo hacía para protegerse El por qué se comporta de esa forma sigue siendo un misterio 21 de mayo, Henry Sarton No, Henry Sarton A ver, creo que por ahí se iba al... Al... lo diré hoy Al acuario, sí Lo que no sé es si me hacía falta algo antes Estoy casi seguro de que por aquí se pillaba una llave o alguna mierda de esta No, 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 loco Pero, ¿qué me estás contando? Toda la cámara va a ir super bien Qué bien, mira, ahí está la llave, me cago en Dios Es que la cámara con el... me cago en su puta vida A ver, coge el llave que se invitó Sí Su puta madre Me ha hecho mucho daño Nada, porque estoy jugando En la dificultad que estoy jugando 001 Vale Esta era el principio, creo Sí, yo creo que era la del principio La madre que los parió a los bichos estos, joder Vamos a ver qué había ahí O sea, aquí el objetivo Es llegar a esta de aquí Que creo que aquí era donde estaba Todo el tema de enfrentarnos a la planta Y ese rollo Pero para poder pillar esa llave Creo que hasta que no Sí, es que quiero pasar por el acuario Y por cojones Creo que a la planta también te la... Te la podías cargar con el Vjolt Pero no sé si... Si aquí se va a poder, eh... O sea, creo que solo se podía con Rebecca ¿Has utilizado...? Vale De puta madre Creo que lo del Vjolt solo se podía hacer con Rebecca No estoy seguro, eh Hostia puta Bueno, el tío dijo Venga, a mamarla Pistola de autodefensa Otra suicidio Tenía que hacerlo Hemos estado huyendo de esas cosas Y dándonos el uno al otro Para mantenernos con vida Pero Robert empezó a presentar los síntomas Tenía que hacerlo Esas malditas cosas son malvadas No me quedaba tu acción Él habría hecho lo mismo De haber estado en mi lugar Después de sacarlo de su miseria Lo tuve que dejar en el servicio Probablemente es el último Que caiga con vida ¿Cómo diablos ha pasado esto? Nunca me perdonaré El haber participado en este proyecto Supongo que he cagado Mi propia tumba No hay forma de escapar de esta casa demencial Es solo cuestión de tiempo Todo está listo Solo necesito un poco de coraje Para hacer lo que hay que hacer No quiero ni pensar en todas las cosas Que he dejado a medias Pero mejor así Que esperar a convertirme en uno de ellos Compréndeme Y déjame terminar mi día Como un ser humano Hay un mensaje al reverso Linda Perdóname por favor Perdóname por matar a un pavo Y por matar a medio también Aquí pillamos bastante munición de pipa De puta madre ¿Esto es una puerta o es un armario? Es un armario Creo que el amigo El amigo El amigo va a estar vivito Creo Yo diría que sí Vamos a ver rápido ¿Qué cojones? Se han soltado Seguro Se han soltado Tiene que haber algo No me jodas No puede ser que haya venido aquí Para absolutamente nada Coño Claro Algo dentro de la bañera O una llave Ya ves algo Esto creo que era para Dan hambre Creo que esto era para Para lo de los tiburones Sudando de los dos bichos y ya está No, no hay problema La pistola está en autodefensa La vamos a meter en el armario Bueno, el baúl En el armario El baúl porque no pinta Una mierda La verdad Si es un arma Que Que revienta lo que sea Lo revienta De un tiro Pero si solo Solo tiene un tiro O sea, para Para tener una mierda Que solo tiene un tiro ahí No No A ver Hay nada Pues nada Vamos a A ver a unos tiburonzotes Es una parte odiosa Lo de los tiburones Lo digo Pero clarísimamente Porque te toca Lo diré hoy Te toca Bailar y joderte No Te toca Tener que A ver como me explico Tener que ir corriendo Porque estás en una zona de agua Están los tiburones persiguiéndote Y Los tienes Vamos Como te quedes quieto Te pegan en el bocado Y te jodes Como te quedes quieto Te hacen Te pegan en el bocadito Y te dan por culo Esto creo que La empujada está adentro Y la otra A la derecha Correctísima Es una escalera Debería bajar Es que no sé Por qué preguntan Estas cosas a veces En serio O sea no Le estoy dando Para usarla Porque no quiero bajar Somos tontos Lo que pasa aquí Vamos a ver Lo de las cajas Más innecesario De cojones Imposible Se cerra por dentro Luego se salía por aquí Nos toca empujar cajas Como retrasados Si en esencia Es eso Lo que hay que hacer En esta parte Ahora mismo No es ni pulia Ni polla Es simplemente Empujar cajas Hombre hay gente Que No sé Porque les falta Un hervor Muy gordo No consiguen Superar esto No sé No sé No me explico Cómo Pero Las hay Ya ves El misterio El misterio Super chungo Para superar esto Me cago en mi puta vida Ya está Debería salirte En este juego Debería salirte En la típica musiquita Que Has superado esto Bien Me la quedo por ahora Esta hierba A los tiburones No les voy a pegar Tiros ni nada Simplemente vamos a A correr Como una puta A correr Joder Machismo ahí Duro No recuerdo que te matasen De golpe Sino que simple Como coño Cruzan Por las Barras De hierro Me está Estimando O que ¿Ves? Para esto Te Majan Para esto Necesitamos La puta Llave Lo malo es mal Que me ha dado Por mirar El otro sitio Primero Si Más que nada Lo he fui Mira porque Me hago el palo De la vida Meterme Aquí No me gusta Nada La parte De los tiburones Pero nada 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 Bueno aquí Creo que había que Sobrecargar el sitio Este de alguna Forma Para poder Cerrar Las Perdón Si De cada Presidio Lo que Desciende Abrir Várvula Uno Mapa Del acuario Acuario Vale La otra Sala Si Lo otro Es para 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 el Vjolt Antes Donde estaba La sala Del Del Beach Pero que Repito No se Si La Meja De hierbas Pasada Tenemos ahí Para hacernos un porraco Bien Bien Guapo Bien Guapo Guapo Bien Creo que se empezaba por aquí Emmercena emergencia Una fuerzaera Descone 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 Todos Descone La Havina La seguridad máxima de la máxima seguridad. Outside el O amo. couleur de la fuerza crisis. Uh, el otro, el otro, el de la derecha, el de la derecha. Dime que funciona, por Dios Uff Vale, ya está, me cago en su puta madre Ah, no, espera, espera, que todavía tenemos que usar esto de aquí Vale, ya se les ha, se les ha acabado el rollo a los bichos El agua ya se ha drenado, vale Ah, podríamos subir, quiero ver La planta No, por aquí no Quiero verla, no, no recuerdo que se hiciera aquí, porque lo he dicho, tiene que ser con, creo que era con Rebeca Porque allí no tiene ni puta idea de mezclar cosas Más puede que la puerta está cerrada Esa gasto está ahí de puta madre, todos los tribunales están muertos Que se jodan Que se jodan No hace falta, simplemente era tenerla abiertas Ahí está el potente, pero la diferencia está en que creo que con Chris lo único que encuentras es el bulbo O sea, no, no tiene defensa Aquí el bicho tiene las raíces y tal y nos revienta la cabeza como nos acerquemos Oh dios, tengo a un vecino usando un taladro industrial y juro que le reventaba a tiros la puta cabeza si lo tuviera delante Madre mía Estoy haciendo un ruido, es que me he puesto a grabar, son las, no sé ni las 10 de la mañana Me he puesto a grabar simplemente por eso, para tener los cascos puestos y tener sonido en los oídos Porque es que macho, si no, si no estoy entretenido con algo, voy a casa de ese tío y lo mato Es que ni me lo pienso ¿Por aquí hay algo? Sí Vale, balas de Magnum es esto Sí Pero más adelante nos van a venir bien No sé, por aquí es por donde se va, se sale del sitio Sí, porque esas escaleras creo que llevan justo al inicio A esa puerta que estaba cerrada antes O sea, me lo voy a pillar, sí, pero Pero me da palo de que por estar pillando todo esto me quede sin hueco para Porque aquí lo que estamos yendo es a por una llave, está clarísimo Lo sabe Dios Lo sabe Dios que estamos yendo a por una llave aquí Hombre, es que lo necesitamos ya sea para la otra habitación Ya sea para la otra habitación como para... Mira, aquí cuidado porque el tiburón este no está muerto Pero ahora va a estar bien prontito No me jodas Espera, espera, espera O sea, ¿cómo era entonces? No lo sé No me va a atacar entonces, ¿o qué? Necesito una llave, lo que no sé es dónde está Me gusta brillar algo antes, ¿no? Me está dando todo el paniquete, macho Me va a comer No está aquí la llave Si tiene que haber una llave o algo aquí, macho No me rayes Vale, ahora, coño Coño, hijo de puta Ahora Pues venga Venga, hijo de puta Venga, hijo de puta Ah, gracioso Hermoso Vas a asustar a tu puta madre Yo de la galería De lujo A tu puta madre Vas a venir a asustar, cabrón Lo más cachondo es eso Que en ese momento en el que se te empieza a mover Piensas Hostia puta Es un boss Es un boss estúpido Porque no se puede mover casi Pero es un boss Y luego resulta que no Con lo que tienes que hacer es tirar el generador en el agua Y a tomar por culo Calambrazo y a mamarla Tenemos una llave para la casa de invitados Sé que en la casa de invitados está la planta Así que vamos a Vamos a volver a donde está el baúl y tal Y voy a cambiar la pistola por el lanzagranadas Sí, porque A ver, por gastarme Creo que con 4 o 5 balas La planta caía Entonces la mataremos Y al volver Nos ponemos la escopeta Y ya la pistola la descartaremos Sí, por el simple hecho de que De que Una vez salgamos de aquí Estoy 99.999% De que en la mansión Se liberaban los haunters Y con la pistola los haunters No los vamos a matar ni para atrás Bueno, podemos Pero me refiero a que Que no es lo más indicado Por la sencilla razón de que los haunters Se... Te cortan la cabeza Como te pongas tonto Te cortas la cabeza Bueno, aquí Antes de De seguir O sea, antes de ir a por lo que Quiero ir A por lo del A por lo del lanzagranadas Hay que hacer una cosa Que es Pillar Pillar Tenemos las abejas aquí ando por culo Es un cadáver Tiene el rostro contorsionado Porque es idiota A las abejas cuidado Porque como os piquen Como os piquen Es veneno que os meten No son abejas Que coño esperabais Entonces para matar a las abejas Les pides este mapa de aquí Y metes el de esto aquí Porque ahí es donde está el nido Bueno, la colmena Vale, y con eso Tomar por culo las abejas Y el de esto está usando Sí Antes de seguir Lo he dicho Vamos a dejar La pistola A ver Yo me atrevería A matar al A la planta Con la pistola Y así nos Ventilamos Todas las balas Que tenemos Pero tampoco es Obligatorio Y más Ahora vamos a ver El número de balas De escopeta Que tenemos Y con hacer un cálculo fácil Se sabe todo O sea Igual Que te van a salir 15 15-20 haunters En toda la zona En la que vas a tener Que esperar Lo que queda de mansión Si no creo que te salgan más Ahora tenemos balas de magnum Tenemos 42 balas de De escopeta Ahora mismo Aguas Están muy bien Vale Vale pues Tenemos aquí 12 Tenemos esto 12 balas De De un lanzagranadas Si la planta Me aguanta Con esto Estamos perdidos Estamos perdidos Perdidillos Perdidillos Eso más o menos Ya estamos a la altura En la que tampoco Hay que Que Racanear En balas De X arma Hombre Los pros Por ejemplo No necesitan Armas Ninguna Se saben La pauta De sobra De los Bichos Además Creo que Hay un botón Para esquivar No sé Como es Pero hay un botón Para Echarte un poquito Para atrás O Justo hay que apretarlo Cuando Cuando te sale Cuando te va a atacar O lo que sea Pero lo hacen Lo saben hacer Y eso es como Hostia puta Que Putos amos Bueno Esa hora de pistola No me interesa Ese mecanismo De cierre de la puerta Lo utilizo No No porque no Lo necesito La planta Me la voy a ventilar A A Chilos Mirale la cara Al pobre Diablo Pobrecillo Tío Y ahora Que se ha invitado Sí Míralo Es que Jode El pobre Idiota Creo que Esta Estaba Bloqueada Está Está bloqueada Por las plantas Por las raíces Básicamente Todo esto Acabo de pensar Que no he guardado Ni una vez En todo lo que llevo Lo de la tinta Es otra salvajada Que te dan tinta Para todo Te dan tinta Para aburrirte En este juego Si quieres guardar 50 veces El juego Te lo permite Creo que aquí No había nada No sé Si había Si había algo aquí Yo diría que no Pues sí que lo hay Vale Un puñal de mierda Estos son productos De la marca Umblera Son detallitos Cachondos Sí Están guays Bueno Vamos a ver Aquí Vale Podemos guardar Se que de puta madre Para que lo que voy a hacer Es lo de los libros Experimento de química orgánica Las características Son las de la planta Infectada En el virus Tyrant De tan rápido crecimiento Ya se han documentado En varios informes Sin embargo Repetidos los experimentos Hemos descubierto Un dato nuevo Bastante interesante Hemos observado Que una de las sustancias Químicas UMB Número 20 Contiene un componente Que es tóxico Para hacerlas de la planta Así que hemos dado Al UMB Número 20 El nuevo nombre Vjolt Si nuestros cálculos Son correctos Se le aplica Vjolt Directamente Sobre las raíces De la planta Esta debería marxitarse En unos 5 segundos El Vjol se consigue Al mezclar Vp Y otros químicos Sumebe la proporción Adecuada No podemos Porque no sabemos De esas cosas Y al trabajar Con esta sustancia Debe tenerse sumo cuidado Ya que generan Gases tóxicos Y se mexen Incorrectamente ¿Ves? Las características De los químicos Son las siguientes O veía el marrón oscuro Nada No vamos a Y ahora Aquí podemos poner El libro este Y creo que había Que moverlos Hasta A ver Tenemos que ponerlo En el orden Correcto Todo aquí Todo aquí Y creo que había Y si No era el puzzle De la vida Por ejemplo Ayer leí en un comentario Que muchos consideráis Este juego Más una aventura Gráfica Que O sea una aventura Gráfica Con zombies Y totalmente Os doy la razón No está muerta todavía Hasta que no se caiga Hay que esperar A que se le abra La mierda A esa Hostia puta Ahora se está muerta La puntería De arpitre La puntería De arpitre Trocotron Me ha jodido Me ha jodido mucho No Me tomo esto Y dale Y perfecto La puntería De arpitre Yaka yaka Aquí no hay nada Para pi Esa es la putada De los bosses De este juego Que no tienes nada En el suelo Por si te quedas Puteado La de la mansión La del casco Por fin Joder Pues esta es la última Y ya con esta Podemos abrir Las Las puertas Que nos faltan O sea Ya con la Con esto Es pillar Los 4 o 5 4 o 5 Tampoco Los sitios Que nos quedan Con eso Pillar Los dos emblemas Para la La puerta Hacia el laboratorio Y creo que ya Bueno Es muy raro Si no me acuerdo Muy bien Porque también Queda lo de Hola Esto es lo que Estaba diciendo Esto es lo que Me lo agradezco Es todo lo que Puedo hacer Para proteger Me contra Aquellas Estas criaturas Lo entiendo De todas Es bueno Que estés segura ¿Te notiste? Barry Lo has notado Barry Estaba raro Tú no Tú no Tú raro No Es realmente Nuestra operación Jill La primera prioridad Es salir De aquí Yo Acuerdo Hay todavía Tienes habitaciones En esa mansión Que no podemos entrar Porque están Llegadas Yo he He buscado Tienes Si hay algo Voy a volver A la otra Mansión Estoy Cuento En ti ¿Qué pasa? No se pregunta nada De que Wesker Este así Ni nada de eso ¿Para qué? Wesker Está como siempre El buen Wesker El buen Wesker Hijo de puta El buen Wesker Claro Bueno a ver Vamos a soltar El lanzagranadas He tirado Bastante más balas De las que pensaba Que iba A gastar Aquí Pero bueno A ver Esto Tengo un montonazo De A ver Tengo cinta Por aquí Los proyectiles Ácidos Los proyectiles Ácidos Tengo seis Por ahí A ver O sea Son Diez balas De esto Dieciséis Y ya Dieciséis Doce De la magnum Y las balas De escopeta Bueno no Que coño Lo voy a guardar Para que si Aquí nos Si ahora vamos a Tener que ir a la mansión Y allí hay otro punto Para guardar No es tan Obligatorio A no ser que ahora Un haunter me coja Y nos riamos Todos Lo de los hauntes Que te corte la cabeza Es aleatorio De cojones Como se te tiran Encima Y de frente Al dar el saltito Te revientan la cabeza Al momento O sea Ni se lo piensa Vamos a pillar una de estas Por si Ahora hay que pasar Por toda la zona De las serpientes Me puedo morder alguna Y dejarme el culete Infectado Así que mejor Pillamos una Por si acaso Es que nadie me escucha Puto Brad Que asco Es que además Da todo el ascazo Si Da todo el ascazo Y luego en el 3 Da más ascazo todavía O sea En el 2 Es una cosa En concreto Es un secreto De pasarte De llegar hasta la comisaría Sin usar Ni Ninguno Sin usar Sin pillar Ningún objeto Durante el transcurso Del caminito Te aparece el zombi De Brad Y en el 3 Brad está vivo Y lo mata a Nemesis Que es mola un huevo Eso hace Porque Brad Es un cobarde De mierda Mach Pero cobarde De mierda Que es el cabrón De Brad Es más Yo recuerdo En su época Había memes De Brad Con ropa De gallina A saco De cómo caen Desde dónde Pero Pero bueno ¿De dónde han caído Las serpientes? Apetito sabe Mamá envenenado Gracias a Dios Ah, creo que aquí Te encontrabas Más objetitos Del buen Barry Estoy casi seguro Aquí no creo que salga nada Porque los perros Ya los maté En su momento Creo que aquí ahora Había objetos De barrio En plan Como eres mujer Te dejo unas cuantas Cositas Para que Mira que está Pero a ver Barry ¿De dónde saca tantos sprites Este tío? No lo sé Yo no me voy a quejar Pero ¿De dónde Barry? Más proyectiles ácidos De puta madre Mira que se utiliza esto Para protegerte De esa cosa Prueba de balas Que está encadenada Te me he arreglado La puerta Que se estaba cayendo A pedazos Barry O sea Está una mansión De zombies Y te se ponen A arreglar puestos Tiene sentido Ninguno Ahora Cuando empezamos A movernos un poco Es cuando van a llegar Los hunters O no No Era cuando Avanzamos un poquito Más Creo que era aquí Como corre el hijo de puta Ya No te flipes Vale De dos tiros caen Perfecto Aquí creo que había dos más O al menos uno Sí Porque por lo de la dificultad No me acuerdo Se duran dos tiros Y ya está No nos flipemos Vale Creo que Una de las puertas Que se pueden abrir Es esta de aquí Dios que susto Los putos rayos Los putos rayos Joder A ver Mapa 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 Tenemos esto De aquí Por aquí hay una entrada Abajo no Abajo tenemos otra Y a la izquierda Hay dos más Vale La ayuda del casco Sí Oh vale Ya me acuerdo De esto Oh mierda Mierda Creo que por aquí Se va Donde La serpiente Hasta no hay que parar De empujarlo No recuerdo si por aquí había algo Puede ser Vale Por este lado no Por ahí No me jodas Pues nada Suplita madre Claro que soy torpe Y tonto Joder No voy a llegar Pues creo que nos vamos a enfrentar A la serpiente Aquí tío Creo que sí No puedo llevar más Su puta madre A ver Coge volumen uno Creo que esta Casi una de las medallas Esto creo que era un documento Sin más No consigo escapar He probado todos los caminos posibles Y vivo al fronte a la realidad Estoy atapado Ya he estado en todas partes Desde el laboratorio Con su grande estuvo de cristal Lleno de formaldehido Hasta esas cuevas oscuras Y téticas ¿Qué puedo hacer? Al principio pensé Que estaba delirando Pero ese zapato de tacón Que encontré en el corredor Fue como un detonador No podía dejar de pensar en Jessica No podía soportar Que hubieran corrido En mi misma suerte No puedo perder la esperanza La esperanza De que sigan con vida No he comido ni vivido Nada durante los últimos días Creo que voy a volverme loco ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo que terminar así? El diseño de esta Fue en esta mansión Me tenía obsesionado Tendría que haberme dado cuenta Atravesar algo Tuna negro Como la boca de un lobo Fue un infierno Y todo para que no hubiera salida Pero incluso a pesar De lo oscuro que estaba Algo me llamó la atención Con cuidado Encendí la última cerilla Que me quedaba Para comprobar que Era una tumba Y grabar la lápida Hasta ha escrito mi nombre George Trevor En ese instante La lucidez fue total Esos bastardos Sabían desde el principio Que me voy de aquí Y he caído en su trampa Es demasiado tarde Estoy perdiendo la cordura Todos estos estados Van a decir Jessica Lisa Perdonadme Por mi orgullo Se he involucrado En todo este maldito asunto Perdonadme Ofrezco mi vida Adiós A cambio de vuestra seguridad George Trevor Creo que ahora Esto se caía O Si hay unas escaleras Uy dios Me he metido en un fregado Gordísimo Tenía que haber grabado Y ya está Tenía que haber grabado Me ha envelenado No Bueno ya con esto Recuperamos Y que hay un mapa De esto Es el mapa de Mansion B1 Lo cojo Si es el mapa de Mansion B1 Chupi Adiós Que asco Las arañitas estas Hostia Que puto asco Macho Vale Zombies Muévete Hostia No se si el otro se habrá muerto También Creo que por el agua No hay salida Si está muerto También Si que puedo enter Pues me he cargado Dos de un tiro De puta madre Parece El suministro ético De la censor Vale Chupi No me he desocutado Ni nada De puta madre No hay salida Has abierto O sea, ahora podemos usar el pequeño sensor este, creo Me da miedo, tío Me da miedo porque voy a acabar donde la serpiente, creo O voy a acabar arriba, no lo sé ¿Dónde coño estoy? Amigo ¡Hostia! ¿Lo he matado? No lo sé No lo sé Si es el charquito de sangre A ver, cámara, cálmate A ver, está en la puerta Esto es a la mansión O sea, a la serpiente Tiene que haber algo para guardar por aquí O algo, sí No quiero enfrentarme a la serpiente ya Oh, mierda Mira, la batería está aquí también Todo esto es necesario Pero no puedo pillarlo ahora mismo Balas de magnum Buah, estos dios Necesito espacio La está abierta, estará la que estaba trancada antes Por aquí creo que llegamos a un de esto para guardar Por algún lado O sea, a ver, estamos aquí El de guardar está bajando Así que nos pide el camino igualmente Así que voy a ir hacia la de guardar Y ya ahí lo dejaremos Venga ya Venga ya Hijo de puta Ahora se ponen Se vienen arriba los cabrones Y claro A ver Sí, respeto Hijo de puta Por aquí He dado con la N Bueno, abajo tenemos el punto para guardar Así que perfecto Vale, el pájaro me ve Mensajes de seguridad Para responsable de seguridad El día que se está acercando Ponga en práctica y con diligencia Los siguientes procedimientos En menos de una semana Ataque a la atención del cuerpo Puestarse a la finca Y que enviar los datos de combate De arma biológica Para que acabe con ellos Toma Recoja dos envíos De cada una de las muestras mutantes A excepción de Tyrant De salas de Tyrant Asegúrese de que todo el laboratorio De Arklay Queda desmantelado y destruido Incluido el personal Y los animales Para experimentación Haga que sus muertes Para escapar un accidente Cuando haya ejecutado Estas órdenes Informe a la oficina central Que le proporcionará Nuevas instituciones Si por cualquier razón No pudiera llevar a cabo Las indicaciones Dentro de la fecha de límite Informe de inmediato En caso de situación de emergencia Póngase en contacto Con la estación número 5691 Buenas sueltes Vení en el centro de Umbrella O sea que hijos de puta Creo que aquí había que Creo que por un lado Había que Lo vamos a hacer en el siguiente vídeo Era apagar la luz Y apretar algún botón Algo así Sí, pero vamos 50 minutos Ya, esto no También es raro Creo que los han sustituido Por haunters ahora Puede ser, no estoy seguro Cuando una zona deja de ver Un tipo de enemigos Es porque obviamente entra otro Pues nada Ahora yo guardaré Fuera de Grabaré fuera de cámara Así para no alargarlo más Gracias por haber visto este vídeo Nos vemos en el siguiente Un like y si te os ha gustado Un dislike si no Nada más Nos vemos Nada más Todos los sentidos Si te he buscado